¿Cómo está esa gente de YouTube o de TikTok? Vamos a por una batalla bastante interesante en la que se enfrentan Satin vs. 99 y aquí se decide, uno baja, otro se queda así que se juegan mucho en el papel de este escenario de chocolate, así que vamos a ver qué nos deparan estos dos competidores de 99, he escuchado poco la verdad, prácticamente nada ¿Anubis? Pero Kaviu, bro, no me la líes, men No la líes, bro Errores del directo, pa Abro, errores del directo Se juegan mucho los dos, ya sabéis lo que yo pienso de Satin Vamos a intentarse lo más parciales posibles No conocemos mucho de 99 Vaya beat loco, vaya beat loco Para tirarse incremental de locos El tiempo que improvisa te sabe a poco No sabe lo que le espera Este one se nos va para afuera La distancia no es la misma la que espera La que espera con paciencia por el tiempo que me queda Ey, yo me voy para la nacional Tú no lo entenderás jamás Es internacional Yo me voy para el rebaño Nacionalmente voy a arreglarla toda este año La definición del freestyle La definición no es la misma Entenderán el porqué Palenca se pica si revienta Y si usted ya la piqué Se la apliqué Se la tiré Maestro Aire De fuego lo traje a arder Yo no tengo piedad Él juega Minecraft Con toques de suavidad Callan pa mi pana Este es el típico freestyler Que entena con las pizarras Ideal, ideal es Lo ideal para esta gente Es que se a ti en la batalla gane Última Tú no eres el tipo, ¿cachai? Yo soy el tipo Tengo borderline Entienden a compañero 9-9 Fiel a 100 Pero no le fue fiel al cero Yeah, yeah Wow Tú sabes cómo estamos Y yo en el fondo Este loco me da pena Porque batallar conmigo Es un problema Voy a ascender No te salva tu actitud Y puesta en escena Hijo de P Tú sabes muy bien Que yo gané la discusión Como el que ahora te lo dijo Tú no vas a ganarme Y te haré el crucifijo Porque la discusión El padre siempre gana al hijo Oye Fax Bien, ha unido al final Las dos en uno Vale, no está mal Ha ido un poco atropellado Pero con un muy buen flow El chaval El 99 Ha sorprendido para bien La verdad Lástima Esas pequeñas Trabas al principio Pero ha ido de menos a más Ha conseguido cerrarlo Bastante bien Muy bien, muy bien Bastante igualado Este incremento Por parte de los dos Mano arriba Con las manos en el aire A ver Cuál es lo que nos define Los freestylers Uno Raperos malos Me parece que no ha ganado Esto el relleno El que este me ha dado Como esto está tirado Lo cierto es a ti No puedes contra mí Porque esta mierda es un regalo En el fondo es verdad Tú no puedes ganarme Papi Te lo digo What up Esta wea es de Chile Y yo me voy nacional Y yo rapeo sin mentiras Rapeo no cap No entiende nada Él no deja huellas Yo ya lo dejé con querella Nací siendo un infame Y termine siendo una estrella No es una botella vacía Faltó leer el mensaje De la botella Pero él no lo entiende Me dicen su cuna Porque soy un perfecto recipiente Esto sí es para la gente ¿Entiende? Eduardo Enrique Intercambio equivalente Equivalente No se respeta Al igual que el rendimiento Traigo una wea incompleta Este es su careta Con esta almohada Y si se des BMS FM ZZ Vamos a rapear Hermano Voy a tirarte aquí Yo pa'l tacho Tu carrera que yo la mancho Esto te queda de pana Pero el rapper nunca respeta a los fachos Papulista No me gana No se la marca No la aguanta Yo de garganta Las bolitas a este le encantan Se pierden meni Le faltó cuarta La inteligencia El manito como que hueta Yo desperté esta liga de la maceta Porque a ti te había ganado en SZ Yo no batallé Pero verdad Con SZ Yo nunca me puse a rapear ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está? Ollito No le sirvió para militar Le hizo un asesino Pero deja de tirarles cosas al público Os vais a quedar sin objetos Bro Buena respuesta Pero Si me tengo que quedar con uno Ahora mismo con los objetos Se queda 99 por encima Vamos con los minutos libres Porque viendo el flow que tiene el 99 Cuidado que se puede quedar en la liga Oye Que te Quiero que las manos se los abasto El que nos salta Es El que nos salta El que nos salta Toro con las manos arriba El tiempo dispara La deriva Tengo iniciativa Con cuenta de 3 1 1 1 Quería ganarle a Satin Me está en mi liga Y esto es lo que te espera Perder contra mi Y sabí que en otra vida Perdería ¿Qué hace el Teo con el micro? 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 ¿Qué hace el micro? ¿Qué hace el micro? ¿Qué hace el micro? ¿Qué hace el Teo con el micro? ¿Qué hace el Teo con el micro? ¿Qué hace 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 el micro? Que no se aprendió el formato en un año de competición Muy bien, así se cierra una batalla Muy bien, 99 Difícil votación ahora mismo, ¿eh? Yo creo que una réplica no estaría nada mal No veo, claro, un ganador No sé qué van a decir los jueces ahora mismo Pero una réplica no estaría nada mal Y viendo esto, creo que hay ganador directamente, ¿no? Bueno, no, con el tiempo a lo mejor puede haber Una réplica, a ver Bueno, no quiero hacer lo de antes De caer justo ya cuando lo han dicho Vamos a esperar Solo ha habido tres que han hecho esto de Del, ¿cómo se llama? Del Autotune Porque solo han salido el MKS, este chaval y el Raxo Por lo que yo he visto No sé si habrán visto alguno más Pero bueno ¿Cómo estamos, gente? Estamos de vuelta Y tenemos decisión Ah, sí, hay decisión unar, mi me Mi gente Necesito un momento de tensión De atenea De suspense Hay de vez en cuando que suena el sonido bastante mal Suena muy distorsionado A partir de diez A partir de diez A la puerta de diez Esta vez Nueve Ocho Siete Seis 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 Cuatro Tres Dos Uno Cuidado Cuidado que el chaval se queda en la liga Tatín defiende Primero que todo Lo que más me pone triste Ni siquiera es descender a mí Juliado Descendí a mi amigo Juliado Y yo lo dije desde el principio de la temporada Hermano Que yo llegué con la frente en alto Me voy con la frente en alto Lo importante era disfrutarlo Aprendí un montón Quiero que este aplauso, hermano Sea para todos los compañeros de la liga Que a los nuevos nos hicieron sentir parte de la casa Quiero que, hermano Se acabe esa Voy a estar criticando a los cabros que vienen recién subiendo Porque tenemos que apoyar lo nuestro, hermano Lo ha hecho muy bien el 99, eh Yo veía bien una réplica Porque veía bastante igual a la batalla Buenas palabras de esa team Lástima que empezó un poco flojo Luego, verdad, que se ha ido encontrando bastante a sí mismo Pero muy bien Tiene un flow espectacular Tiene cositas que pulir el chaval, es verdad Pero bueno Lo irá arreglando a lo largo de la liga Y esperemos que dé un papel como se merece Y ha sorprendido para bien el chaval, eh Para varias veces, ahí Yo igual soy bastante autocrítico Yo siento que la batalla que di hoy No es nada de lo que puedo lograr Y espero demostrar mucho más en la liga, hermano Voy a darle cualquier color Esto es por el underground, hermano La plaza está de fiesta Aguante la quinta región Lo conozco 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 empezó con bastantes nervios luego sí que es verdad que a mitad de la jornada a partir de la mitad de la liga empezó a resurgir por así decirlo no lo ha dado suficiente hasta hasta el último momento a punto de lucharlo consiguió eliminar a uno para volverse a quedar pero luego en la última no ha podido contra 99 una pena pero esto es freestyle y como decimos dijimos antes a veces se gana a veces se pierde toca ir hacia adelante y bienvenido 99 a disfrutar este año